hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy a probar un lente de marca show no en una cámara nikon es un lente de 50 milímetros de más o menos bajo presupuesto comprado en línea vamos a ver el resultado final con el lente show no 50 milímetros y 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 Al enfocar en video hace un poquito de ruido, sabemos que es un lente de bajo presupuesto, pero si eres uno de los chicos o chicas que está iniciando la fotografía y necesita tener este tipo de efectos en su fotografía con un desenfoque bastante amplio, bastante pronunciado, pues entonces está más que recomendado porque de esa manera vas a poner a prueba tus conocimientos. Espero que este video les guste, compártanlo, denle like y gracias a todos.